Esta es una noticia verdaderamente increíble. Médicos chinos han demostrado una vez más que se puede ir demasiado lejos para dar a alguien una nueva vida. Zhou, es un trabajador de la fábrica en Changsha, China Central. En un día de trabajo cuando Zhou estaba ocupado trabajando en la fábrica, por desgracia, una máquina de hoja que gira, le cortó la mano izquierda. Fue llevado al hospital de Xiangya, en estado crítico. Los tejidos de la zona del brazo fueron severamente dañados, y fue un reto para los médicos dejar su mano de nuevo normal. Simplemente colocar su mano nuevamente en el brazo estaba lleno de riesgos, por lo que los médicos se atrevieron a generar una nueva idea en el campo de la medicina. Realizaron una cirugía pionera, en la que injertaron la mano de Zhou, en su pierna durante un mes para permitir que los tejidos, tendones y nervios se vuelvan a regenerar. La mano comenzó a tener nuevamente suministro de sangre, y se mantuvo durante un mes unido a su tobillo. Después de ese tiempo, y durante 10 largas horas de cirugía, los médicos volvieron a unir la mano de Zhou a su brazo. Actualmente Zhou se está recuperando y ha comenzado a mover sus dedos. Una verdadera hazaña médica, hasta la próxima.